Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Paul como se vive el año nuevo aquí en Vallarta Trabajando Ahí disculpen No es el trabajo Miren aquí traemos unas luces que vamos a rentar ahora por año nuevo ¿verdad Paul? Ajá, exacto Y pues miren como vamos en la camioneta Vamos apretados El Paul va acostado aquí, pues ya mi papá va manejando Nada más ahí disculpen si se mueve mucho porque no traigo el estabilizador Paul Y pues ahorita les vamos a enseñar donde vamos a montar ahora Son luces para año nuevo Ya entramos aquí al túnel, aquí hay un túnel Entramos a otro mundo Paul Te veo aquí No, se ve oscuro, pero ahorita les vamos a mostrar cuando lleguemos allá Muy bien Paul, como ven pues aquí estamos ya trabajando Y estamos aquí encintando, miren Vamos a trabajar aquí Venimos a poner iluminación nomás No, nomás lo que son aquellas luces Aquellas que están allá de aquel lado Y pues es un hotel que van a festejar aquí todo el año nuevo Incluso van a reservar meses Y todo el mundo anda trabajando, miren Hasta yo Hasta mi papá aquí está trabajando, miren Que a gusto Chulada Acá espaldas pues está el mar Estamos a la orilla del mar Que es una chulada aquí Y acá nosotros trabajando Como burros No, pero miren Que chulada, que bonita vista tenemos aquí De este lado, miren Vamos a jugar aquí voleibol ahorita Un partido Pues miren, ya aquí nosotros estamos Vamos a calar las luces Para que quede todo listo en la noche Va a haber un grupo musical también a lo que veo Va a estar en grande esta fiesta Ahora sí nos despedimos Adiós equipo Ya Y ahora sí vamos de regreso Ahí va Mario con todas las cosas, ¿verdad? Y ahora sí vamos de regreso Por los pasillos que la gente de turismo no ve Ajá Y pues vámonos Mario Ahora sí a lo que sigue El día de hoy venimos a festejar año nuevo Pero hoy venimos al malecón Nunca habíamos venido Mario Exacto Les vamos a mostrar todo Cómo se vive aquí en Puerto Vallarta año nuevo Esta fecha Fíjense que iba a haber todavía Aún más espectáculo de lo que van a ver ahora Pero fíjense que tristemente Pues nos cancelaron por la situación de COVID Pero De todos modos va a haber muchos cohetes Exacto Aquí vamos a enseñar lo que hayan Todos se los vamos a enseñar Ajá Y queremos que ustedes vivan esta bonita experiencia Que también hay muchísimos yates Mario Sí, ahorita les vamos a mostrar Unas tomas chidas A ver si se mueve Sí Wow, Paul Hay mucha gente Hay muchísima gente Sí Y mira Mario Sí hay luces Según iban a suspender y Yo por eso vine Como que ganamos la gente Mario Porque la verdad Gana más el entusiasmo De querer ver el feliz año nuevo Exacto Al gobernador Si suspenden Pues ni modo Nosotros aquí estamos fieles Exacto 100% fieles Mario mira Ya están arreglando hasta el pino Creo que va a haber otro show Pero para allá enfrente Mira Sí, ahorita Ya casi se llega la medianoche Ahorita les vamos a grabar Miran pues vean 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 toda la gente que hay A pesar de que hay COVID Y según se canceló Para que vean que el poder de la gente Gana más Que el gobierno Que el gobierno Es que un gobierno Tomás manda Pero no puedes controlar tanta gente Exacto Pero pues bueno Para que vean que aquí manda la gente Ya estamos a punto De que se hagan las 12 Paul Ya estamos a punto De hecho Ya voy a grabar Al dron Exacto Sí, ya graba Y acá se empieza Queremos ver cuetes ¿Se dan? Queremos ver cuetes 4 3 2 1 ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo, Paul! ¡Feliz año nuevo, Paul! ¡Feliz año nuevo, Paul! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Jaúl! ¿Cómo ves? Estaba muy bonito, pues ahí pueden ver Miren, están viendo que en toda la bahía En toda la bahía hay cohetes Les vamos a dejar el video, están grabando Exactamente, y miren Paul Lo que tú les decías, muéstrales todos los barcos Que hay ahí Sí, hay bastantes barcos, ahorita se los vamos a mostrar en el drone Exacto Porque se aprecian un poquito mejor en el drone Y pues ahí les vamos a dejar tomas desde las alturas Exacto, hay que dejarles tomas, Mario Y pues la verdad, estuvo padre Pero a mí me gustó Ahorita vamos a mostrarles un poquito más De lo que hay alrededor del malecón No solo juegos pirotécnicos, exactamente Y pues esperemos les haya gustado Porque la verdad, wow Yo sí quedo impactado siempre con los bonitos Años nuevos de Puerto Vallarta Miren, aquí están pidiendo matrimonio Mario pidió otra matrimonio Televisión nacional Ajá, exacto Imagínate, le hayas dicho que no Wow, hayas salido en todo No manches, meme, meme nacional Había salido en todo México Si le haya dicho que no Porque como les comentamos Ya ven que está ahorita Una televisora muy famosa aquí en México TV Azteca Y ahí están Y le propuso en televisión nacional Matrimonio Ya vamos a ver Oh my God ¿Qué me dices? ¿Te casas? Sí ¿Cómo no? Claro que sí ¿Algo otra vez? ¿Qué me dices? Que sí Que sí Creo le dijo que sí Están muy felices Si no ya se había aventado El muchacho al mar Mira Mario ¿Ya dices las cámaras? ¿Por dónde entrabas? De la televisora Sí, pues Igual que la de nosotros Igual que lo de nosotros Y pues vamos a ver más Mario Vamos a seguirle Dice Mario la fiesta después Primera fiesta en 2022 Exacto Ya está aquí con todo A las niñas Exacto Eh, 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 eh ¡Ah! ¡Al americano Mario! ¡Las вокруг un grupo! Eh, 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 eh Bien ¡Vamos aFP! ¡Dice Mario! ¡Dice Mario! Estaba mirando que hay demasiada gente en la playa Si, hay bastante, es lo que les quería comentar Que como pueden ver hay muchísima gente que viene a pasar año nuevo Y se la pasa de fiesta en todas las playas de Vallarta Y así están todas llenas Si, incluso traen sus mesitas, sus bebidas, su comida Para estar en la playa con su mesa Y viendo todos los puertes que avientan a las 12 Exacto, pues como ya los pudieron ver ustedes Mario, hasta el año nuevo nos encontramos personajes Bueno, es que es el mismo Que chido Y vean la altura Que chido Mira, está bien en las manos El saludo, Mario, hazlo Está chido Exacto Yo no lo puedo hacer Mira, mira Paul Wow Mira, mira Paul ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Live long and prosperous! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Mario, ¿qué pasó? Mira Paul, como cierran las calles Para hacer fiesta de año nuevo Sí, es que como es mucha gente reunida en un solo punto Por eso la cierran Pues vamos a ver la fiesta Aquí es otra parte que se llama Olas Altas Pues vean Pues bueno Mario Yo creo que aquí vamos a despedir este video, ¿no? Sí, aquí vamos a despedir Pero muéstralos un poquito De aquí, de la gente Y pues realizamos este video Miren toda la gente que hay Solamente en esta calle Imagínense en todo Vallarta, Mario No, pues todo el mundo está de fiesta Esperemos les haya gustado este video Este va a ser el primer video del año 2022 Que es la despedida del 2021 Pero es el primer video No deja de ser el primero Es el inicio del 2022 Ah, exactamente Y pues bueno Esperemos les haya gustado el video Y dejen su like Suscríbanse Activen la campanita Y vayan a seguirnos en nuestra cuesta de Instagram Exacto Y también recuerden seguirnos en Facebook Que ya tenemos Facebook Y vayan a darle like y seguir Y vamos a estar subiendo también más contenido Feliz año nuevo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!